¿Veis que pone en la búsqueda no sé qué? Ubique contenedor... ¿Qué? Eh, arriba a la derecha y activa algún console... ¡Oh, vaya! Eh, queridos amigos, ¿por qué pasa esto? Pues bueno, después de años de estudios, de universidad, de masters, de conocimientos y demás, he llegado a la conclusión... ¡Zombie Apocalypse! Pues nada, chicos, primer vídeo... No sé grabar, ya no sé grabar, no sé ni hablar, no sé decir nada, hace un año que... No, iba a hacer la broma de hace un año que no grabó, pero todavía tengo neuronas. Vale, primer vídeo del año, ahora sí que sí. Vamos a hablar de la Good Console. Yo qué sé, ¿por qué me abedecía? Simplemente, chicos, hay muchos comentarios que me suelen llegar, rollo, me he comprado la Good Console de Ark y no, no, no me funciona. Me sale un mensaje, no me deja sacar nada, no me deja... Bueno, pues eso, para lo que sirve la Good Console, coño. Bueno, entonces... Vale, pues para eso es este vídeo, simplemente, ya está. Me he propuesto este año intentar hacer vídeos más cortos y más dinámicos, para que sea más fácil de ver, los veáis sin pam y cada uno a lo suyo, venga. Y ya está, que el tiempo es oro. Por cierto, todavía tengo aquí, eh... Adiós 2020 o la 2021, ¿qué coño? No sé, a tomar por culo. Ahora sí, dentro de vídeo. ¿Cómo se conecta el iPad? Ya no me acuerdo. Lo tengo aquí, eh. Ahí. Vamos a manos serios. Toma ya, la primera he conectado el iPad, eh. Increíble. Eh, debería cambiarme el marco este año. Vale, vamos para ARK. ¿Hace que no intro a ARK? No lo voy a decir. En serio, no lo voy a decir. Vale, entramos a ARK Mobile. El Good Console, chicos, ya sabéis que vale dinero, que tenéis que arrastrar por aquí, consola de modo de dios. Y ahí la tendríamos. Fatilísimo. Tiene el single player. Obviamente, si te vas a un servidor multiplayer o un servidor online, pues, lógicamente, eh, no te va a funcionar. A no ser que tengas el admin si es un server, eh, no oficial y te han dado la contraseña del admin. Aunque no es exactamente el Good Console, pero es parecido. Aquí vamos a hablar del Good Console, que es algo que te compras aquí en la tienda, que es donde te sacan el dinero, la money. Ya sabemos cómo es este juego de pay to win. ¡Vaya, se escoja mi dinero! Bueno, pues eso, aquí te sacan las cositas, aquí te lo compran, ¿vale? Entonces, vale unos 10, 15 euros, no me acuerdo, sinceramente. No tengo ni idea. El caso, una vez te lo compras, mucha gente no le sale directamente esto. O sea, no le sale así, le sale que no le deja, no le deja. Pues, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, queridos amigos? ¿Por qué pasa esto? Pues, bueno, después de años de estudios, de universidad, de máster, de conocimientos y demás, he llegado a la conclusión de que simplemente es porque tienes una misión activa. Lo sé, lo sé, debería, me merezco un Oscar por este gran descubrimiento, pero bueno, no me lo van a dar porque soy youtuber, es por eso. ¿Qué he pensado, Woody? Vale, entonces, si yo, por ejemplo, estoy con una misión, ¿vale? Imaginaos que estoy en una misión, ahora mismo, Raptor Alpha, caza, ¿ok? Y no sé ni qué misión era la del día, ¿no ponía? Bueno, en el caso, yo estoy en una misión, ¿qué pasa? ¿Es que si activo algún console? ¡Oh, vaya! ¡Vaya! ¡No me deja! ¡Oh, tío, esto está mal! ¡Vosotros, putos, los de ARK! Me han sacado la pasta y encima no funciona la mierda que compro. ¡Puta, qué ofertón! Pues no, chicos, es que no la sabéis utilizar. En fin, suele pasar, no pasa nada, que la gente no pasa nada porque la gente nos nace enseñada y para eso están estos vídeos de mierda que hago. Así que nada, dale un like por este gran vídeo de mierda. Aún dislike si no te ha servido. Vamos, que yo creo que te va a servir, no tiene mucho más misterio. Entonces, tú abres aquí y no te deja. ¿Qué pasa? Porque estás en una misión. Si entras en una cueva y estas mierdas, también entras en una misión. Sin darse cuenta, tú estás haciendo una misión cuando entras a una cueva y por eso no te deja... Ahora lo miraremos. Ahora lo miraremos. Tío, me veo... Joder, es que demasiado... A ver cuándo tomo el sol, tío. Es que últimamente no hace sol. Es por eso. O no salgo a la calle también. No, sí que salgo, cojones. Esto no importa, me diré. Bueno, lo que iba diciendo. No está activado. ¿Qué haces? Pues te vas aquí y simplemente le das a abandonar. La hemos abandonado la misión y ya simplemente le das a un console y ya está. Ya lo tienes, amigo. De nada, chicos. De verdad que hasta aquí. Mi función como youtuber. Muchas gracias por ver el vídeo. De nada, espero que os haya servido. Un like. Hasta luego. Hasta la próxima vez. Por fin se pira este me apila. Vale, me falta lo de las cuevas, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer aquí teleportar. Perfecto. La vieja confiable. Teleportar. De los hackers. Perfecto. Aquí estamos. Entonces yo, por ejemplo, voy aquí. O vaya, una cueva. Esto es una cueva. Esta cueva me encanta porque se agacha solo el personaje. Es increíble. Vale, la búsqueda comenzó. ¿Veis que pone la búsqueda no sé qué? Ubique contenedor. ¿Qué? Arriba a la derecha. El caso, chicos, es que se ha activado una misión sola. Porque hemos hecho esto. ¿Qué pasa? No me deja abandonar. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la cueva. Por eso. Entonces si yo me salgo, lógicamente dentro de la cueva no me ha dejado porque estoy haciendo una misión. Creo que si ya te pasas una vez la cueva, creo que ya es luego sí. No estoy seguro, ¿eh? Porque tampoco me lo ha pasado. Leches, ¿quieres salir? Perfecto. Salimos, no sé qué. Creo que ahora ya la misión, ¿veis? Ya no me aparece la misión. ¿Qué pasa? Ahora sí. Si abro Google Console, sí que me dejará, ¿veis? En cambio, si vuelvo a la cueva, se me vuelve a poner la misión. Entonces, si yo le doy a Google Console, no me deja. Me dice, los trucos no están disponibles durante esta persecución. Así de fácil, chicos. O sea, simplemente es eso. Sé que parece una tontería, y la es. Realmente es una tontería. El caso es que mucha gente no lo sabe, y se lo compra, y entonces, pues, claro. Tienen misiones activas y demás, o se meten en cuevas, y no les deja sacar estas cosas. Entonces, o sea, no les deja utilizar Google Console, y por eso se rayan. Y yo lo puedo entender, porque si no te lo han explicado y no lo sabes, pues, claro que no. Claro que te rayarías. O, coño, te acabas de gastar dinero de tu bolsillo, o del bolsillo de tus padres. Da igual, es dinero. Es dinero vuestro. Así que, pues, joder, duele. Pues ya estaría. Este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que haya sido útil, que realmente será útil como a dos, tres personas. Pero, bueno, esas personas que siempre me lo preguntan. Pues ya tenéis respuesta. Ahí está. Ahora, cuando alguien me pregunte, pues, simplemente le tendré que responder al comentario enviándole este vídeo. Y ya está. Para eso está este vídeo. No hay mucho más misterio. Si queréis saber cualquier cosa, pues, nada. Voy a intentar hacer directos otra vez por Twitch. Mira, aquí está el logo. Ahí. Donde pone cero viewers, que es la media que tengo. Bueno, ahí, chicos, voy a intentar volver a hacer directos prontito. Y, bueno, pues, podemos hablar de tú a tú. Cualquier cosita, pregunta que tengáis. Y jugar a juegos randoms y mierda. Quiero hacer cositas interesantes este año. Yo sé que lo he dicho, lo dije, el último día del año de 2020. Y estamos a día 16 de enero de 2021. Y, ¿por qué hago así todo el rato? Bueno, y el caso es que no había hecho nada. Pero, simplemente, porque es que no me había salido de dentro. No me había apetecido. Y he dicho, pues, coño, mejor me espero a que me apetezca. Y así veis un vídeo bonito. Bueno, o lo que salga, ¿vale? Lo que salga. Ya me conformo con poco. No sé vosotros. Así que nada, guapos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y que disfrutéis. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.